Estoy seguro de que mamá se puso triste. Y fue a disculparse por lo que la señora Fatma hizo. ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Nadie le pidió que hiciera ese escándalo. Pero no pude evitar que pasaras un mal rato. Ellas son mi responsabilidad, ¿entiendes? Omar, con la visita de tu madre, todo empezó a ponerse más serio. Deben estar hablando del compromiso. Eso es bueno. Me refiero a que esto del matrimonio para mí es muy serio, señorina. No sé cómo será para ti. Y quizás no has querido rechazarme hasta ahora para no hacerme pasar una vergüenza. Claro, es que como había tanta gente ahí, yo pensé que podías quedar en ridículo si yo te decía que no. Bueno, ya tienes el anillo puesto, así que aunque te vayas a Roma, serás mi esposa. Ay, ¿qué puedo hacer? No tengo otra salida. Elir. Lo siento, te espero. Mi amor, debo colgar ahora. ¿Por qué? Iré a la sala de interrogatorios. Pero, ¿cómo estás en la comisaría? Se supone que no tenías que ir ahí. Un minuto, señorina. Tienes que tener mucho más cuidado. Ya no soy el capitán Omar Demir. Soy el capitán inspector Omar Demir. Omar, ¿pero cómo? Y no me lo habías dicho antes. Me ascendieron. Eso demuestra que lo que estuve haciendo hasta ahora fue correcto. No estoy solo en la comisaría. Los voy a meter presos. A tallar Dundar y a Fatih. Y será antes de nuestro matrimonio. Elif. Hablamos. Amigo, ¿te das cuenta? Esto va en serio. Debo pedir autorización. ¿Viene conmigo, oficial? Claro, soy el padrino de la boda. Tienes que hablar conmigo. Gracias, compañero. Eres el mejor. Así que mucho cuidado con lo que haces, Omar. Tienes que pedir mi autorización. Y gracias a ti, ahora tengo que encontrar una sorpresa para Pelín. Pero tranquilo, algo vas a encontrar. Y si no lo haces, puedes cantarlo o algo así. A propósito, quiero ser tu testigo de matrimonio. Claro, si no consigues a nadie más. Ah, Arda. Quería pedírtelo, pero no me atreví a hacerlo. Cada vez que quise formar una familia, fracasé. Pero esta vez estoy seguro. Elif es el amor de mi vida. Lo de Sibel... diría que fue algo diferente. ¿Y Beck? Eso sí que no. No la nombres. Si hablas de ella, me vas a hacer enojar. Así es. Además, ella está en bursa y no sabemos qué hace allá. Y no queremos saberlo. Ella tiene que alejarse de nosotros. ¡Omar! Déjame, déjame. ¿Qué pasa? No he dicho ni una palabra. ¡Cállate! Eso fue por las horas difíciles que pasó, Elif. ¡Ahora siéntate! Bien, señor Mahmoud. Ahora dígame. ¿Qué tan cercano es a Tayari Fatifundar? ¿Qué pasa? Es algo que sí no te supero. Sé que sea que ya está atrás. No heucía. No hees. No tas de derechos. Sol hinter. Oto adapte. Lo hacer aquí.